La Universidad Politécnica para mí fue muy importante, estudié Ingeniería Industrial, yo creo que eso me dio una base de interés hacia la tecnología, que hoy en día es algo que desde Socialness Foundation seguimos poniendo como muy presente, en este caso nosotros trabajando con personas emprendedoras, con inversores, pero precisamente para resolver retos sociales ambientales a través del uso de la tecnología también. Entonces yo creo que pasar por la universidad, donde ya entonces oía el Instituto Ideas y ya alguna vez sacudí a algunas de las cosas que estuvieron organizando, creo que me dio un poco esa base para después decidir emprender y poder llegar hasta hoy. El papel de la UPV en tema de emprendimiento es fundamental, primero porque ya tiene una trayectoria muy importante y yo siempre que he ido a conocer los proyectos que allí se están desarrollando, me parece brutal el talento que hay en la universidad, en los estudiantes, en la comunidad universitaria, hay proyectos muy potentes, creo que el rol como universidad donde hay conocimiento, donde hay investigación es fundamental y creo que muchas veces esa parte de emprendimiento que complementa también con todo el conocimiento que allí hay es como la combinación perfecta para que salgan cosas adelante que aporten después valor a la sociedad. Yo creo que la gente joven y en concreto la gente que está en la universidad es muy sensible a temas sociales ambientales que a lo mejor cuando yo estaba en la universidad eran menos palpables o éramos menos conscientes de que estaban ahí o de que iban a venir y creo que esa sensibilidad que se tiene hoy en día sin duda se plasma en los proyectos que se están desarrollando de emprendimiento dentro de la universidad de la UPV.